El astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Saludos apostadores, son las 2 y 30 de la tarde y le damos la bienvenida al sorteo 41-81 Superastro Sol para este jueves, 24 de febrero supervisan el sorteo, delegados de Coljuego, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro juegan ya las baloteras apostadores, mucha suerte, recuerde que usted puede ganar 42 mil veces lo apostado, se acierta las cuatro cifras y el signo zodiacal, mil veces lo apostado con las tres últimas cifras y el signo o cien veces lo apostado con las dos últimas y el signo, atentos, ganadores Superastro Sol, 8, 3, 4, 0, el signo es Tauro, verifiquemos ganadores Superastro Sol, 8, 3, 4, 0, Tauro, 83, 40, signo Tauro, delegado, ¿es correcto el resultado? Correcto. Ganadores, felicitaciones, consulten los resultados en nuestra página Superastro, el astro que te hace millonario, feliz tarde.